¿Cómo te has sentido en este ensayo? Ya a un paso, ya estás en la semifinal. Un poco nerviosa, un poco nerviosa porque un poquito que está fallando en el final, entonces muy pocas veces lo he hecho este tema de la maestra Eva, muy pocas veces, y no me siento muy segura con este tema, pero vamos a ponerle punche para salir adelante, y si pasamos, pasamos, si no, entonces me siento muy contenta, y espero que esta noche dar todo a 100% para toda mi gente linda de Arequipa y del mundo entero. Yo creo que de repente mi entrenador René no va a estar mucho de acuerdo con ese tema, porque a él le gusta que nos arregle a Rosy y suelte el chorro de vos. Muchísimas gracias a Dios y a René, muchísimas gracias, Dios te bendiga, y derrame su sangre bendita sobre tu persona, y que no se enoje, por favor, no te enojes. Ahí estaba, ahí estaba Anita, que siempre nos da su bendición. Ya durante el video René fue, le dio ese abrazo que ella necesita, y las últimas indicaciones, y las últimas indicaciones, y las últimas indicaciones. Es una semifinal, Anita, como tú dices, hay que dar el 100%, el 1000%, pero lo más importante es que no dejes de disfrutarlo, ¿ok? A quien te tengas que encomendar, a quien le tengas que dedicar el tema, además sale de su zona de confort, deja el tema de los valses, de los boleros, y va con un tema rítmico. Les deseo mucha suerte, vamos a arrancar esta competencia, a bailar en la semifinal, está en el playlist, sin duda, el huaranguito para el equipo René Farrat, en una semifinal, Ana María Rossi. ¡Vamos Anita! ¡Vamos Anita! ¡Vamos Anita! ¡Vamos Anita! ¡Vamos Anita! ¡Ay, dale vuelta a ese huaranguito, dale vuelta muy tempranito! Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar, del guaranguito salió un sanguito, del guaranguito salió un sanguito, de guaranguito salió un sanguito. Mita te voy a dar, mita te voy a dar, te voy a dar, anda y dísela a tu papá, te voy a dar, te voy a dar, anda y dísela a tu mamá. A tu papá, a tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu mamá. A tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu papá, a tu mamá. ¡Eso! Y mi linda gente, arriba las palmas. ¡Epa! ¡Ajá! Y que lloren las palmas arriba. Toma, toma, toma. ¡Y que viva mi música peruana! ¡Arriba el equipo! ¡Ay, dale vuelta a ese guaranguito, dale vuelta muy tempranito! Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar. Del guaranguito salió el sanguito, del guaranguito salió el sanguito. Tu vida te voy a dar, tu vida te voy a dar. ¡Ay, dale vuelta a ese guaranguito, dale vuelta muy tempranito! Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar. Del guaranguito salió el sanguito, del guaranguito salió el sanguito. Tu vida te voy a dar, tu vida te voy a dar. ¡Anda estaiana,松 Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar. ¡Tú mamá! ¡Alto papá! ¡To mamá! ¡Alto papá! A tu mamá A tu papá ¡Ana María Rosy! Gracias, chicos. ¡Ana María! A la hora que te sacudes en una semifinal. Mira, Ana María, si hoy eres un examen para graduarte, lo pasas con creces. Has sido una artista completa, encantadora, bailaste, fuiste a los entrenadores, contagiaste el público, nos hiciste bailar. Me olvidé de la semifinal y he estado viendo a una cantante estupenda en el escenario. Te felicito, Ana María, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacerme sentir feliz. Y hasta donde estoy, me siento muy feliz de cumplir casi el sueño de mi hija. Ya está, ya está, ya lo cumpliste. Además, me encantaba cómo juegas con tu ceja. Por favor, el detalle, no solamente movió las caderas, no solamente... La cejita, mira usted el detalle. Me encanta, me encanta. Ok, wow, Ana María, qué felicidad disfrutarte con este tema en el escenario. Una preguntita, Cristian. Dígame, dígame. ¿Hace frío ahí arriba? Depende. Ahora está haciendo un poco de frío, pero la humedad no llega, eso es lo importante. Pero no, sí, acá está un poquito frío. Prendecito, es tu voz en una semifinal. Salió de su zona de confort y valió la pena. Totalmente, bueno, primero que nada estoy fuera de aire por estar bailando. ¿Y dónde estás? Súbete a mi modo. Sí, no, ya no es lo mismo. Es trainer, es trainer, es culas de excusas. Ana, qué cosa tan espectacular, porque no me lo esperaba. Siempre has hecho vals o bolero o balada. Y como dice Cristian, te has salido totalmente de tu zona de confort. Y no es simplemente la canción, sino bailando, interpretando, estás tranquila, caminaste hacia nosotros, vacilaste con Raúl, con Eva, con Dani, conmigo. Eso quiere decir que estabas tranquila y te lo estabas disfrutando, que es la idea. Yo te felicito, creo que ha sido lo mejor que has hecho hasta ahora. Te felicito. Gracias. Promete, promete, esa devolución promete. Con mucho respeto para nuestra maestra. Para la maestra. Para Eva y yo. Además Eva lo ha disfrutado. Será Ana María y René tu representante en la final del día de mañana.